Y seguimos en Negocios Televisión, pendientes de los conflictos geopolíticos, pendientes también de la cita clave de las próximas semanas, las elecciones en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, programación especial en Negocios Televisión, pendientes de las apuestas, pendientes de las últimas semanas entre Donald Trump y Kamala Harris. Un Donald Trump que parece y por delante, por cierto, después de un mitín que desde luego ha dado mucho que hablar. Por cierto, Trump también protagonista en lo que se refiere al ámbito geopolítico, presentando los nuevos acuerdos. Quiere implementar algo así como los acuerdos de Minsk de 2014 y de 2015. Pendientes de esto, pendientes también del ataque de Israel contra Irán, también la tensión en Ucania con la OTAN diciendo que ya hay tropas norcoreanas en curso. Vamos a preguntarle todas estas cuestiones, vamos al análisis de la mano de José Miguel Villarroya, historiador que ya está con nosotros una semana más en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas, José Miguel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Un placer, como siempre. Pues encantados, José Miguel, de tenerte por aquí, pendientes de las elecciones, pero sobre todo ahora mirando a Oriente Medio, después del ataque por parte de Israel. Irán dice que ha repelido prácticamente la gran mayoría de este ataque. Dice además que va a responder. ¿Cómo deja esto la situación en Oriente Medio? José Miguel, ¿cómo ves ahora la situación de tensión? Bueno, como dijimos allí ya varias veces, yo veía muy complicado que Israel hiciera un ataque muy contundente antes de las elecciones norteamericanas. Es verdad que había que hacer que Israel o Netanyahu fundamentalmente que tenía que dar un tipo de respuesta al ataque iraní, pero lo que estaba claro es porque Estados Unidos no le iba a permitir, o no se lo permitía. Eran ataques a los pozos petrolíferos y a centros nucleares, donde se esté trabajando la energía nuclear. Por lo tanto, lo que hemos tenido son ataques, bueno, si tú quieres ponerle el nombre cosmético, es decir, un ataque de baja intensidad. Tampoco ha sido un ataque muy importante. Se ha atacado algunas instalaciones militares de la Guardia Revolucionaria iraní y de algún tipo de aeropuerto de zonas de lanzamiento de misiles, pero que no ha afectado para nada a la población civil iraní, que estaba haciendo vida normal e incluso salía despegando aviones desde el aeropuerto de Teherán. Por lo tanto, ha sido más un ataque, digamos, para lavarse la cara a Netanyahu, que incluso ha recibido críticas de los colonos más radicales, diciéndole que ha sido un ataque un poco de chiste, perdón la expresión. Y bueno, es verdad que ahora Irán está con la retórica de que le va a contestar, pero la impresión que da es que todo esto, en principio, se va a quedar así, como mínimo hasta que pasen las elecciones norteamericanas. Bueno, una vez pasen las elecciones norteamericanas, veremos si ya gane quien gane. Está claro que van a apoyar a Israel, siendo de Netanyahu sí que realiza un ataque con mucha más cara y ojo, es decir, mucho más contundente contra Irán, o bien Irán le contesta con un ataque más contundente. El tema es que en una guerra directa entre ambos, la guerra va a ser así, porque ninguno de los dos tiene fronteras naturales que se toquen. Por lo tanto, la guerra sería de tipo de bombardeo. Y esto es una guerra complicada para que uno de los dos la pierda. Y además necesitarían el apoyo, que aquí sí que es donde sí que se podría complicar el tema, tanto Israel necesita el apoyo de Estados Unidos por el tema del material militar que utiliza, como Irán necesitaría el apoyo de Russia y de China para los temas de su armamento. Bueno, veremos. Yo creo que en este momento estamos en un impas hasta que pasen las elecciones norteamericanas. Precisamente, José Miguel, en este sentido, salían informaciones hoy por parte de la CNN que decía que ya no solo estamos en un impas en estos ataques directos entre Israel y Irán, sino que el alto el fuego en Gaza también pasa un poco por las elecciones de Estados Unidos. Decía que Netanyahu no ve ningún motivo para terminar el conflicto en Oriente Medio hasta que sepan los resultados en Estados Unidos. Si gana Trump o Kamala Harris, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo puede afectar en estas últimas dos semanas antes de las elecciones? Y sobre todo, en el caso de que gane Donald Trump, ¿se va a envalentonar aún más Netanyahu? ¿Esperas ataques aún más feroces por parte de Israel? Bueno, yo creo que muchas diferencias no va a haber. Es cierto, lo único que es cierto es que Donald Trump sí que lo explica en los mítines y en entrevistas que ha dado que va a darle un apoyo total a Israel. Por lo tanto, Netanyahu está más de acuerdo, aunque prefiere que gane Donald Trump las elecciones, pero tampoco una administración demócrata con Kamala Harris tampoco le va a quitar apoyo. Yo creo que lo que los demócratas no quieren es que de aquí al 5 de noviembre escale el conflicto de una manera mayúscula o que como mínimo se pudiera lograr un alto fuego en Gaza. Porque es evidente que esos estados bisagras donde tienen esa población musulmana o incluso de minorías raciales que pueden ser definitivas para darle el vuelco a un estado para un lado o para otro, son más bien votantes demócratas. Qué bien, a Trump no le van a votar, pero se podrían quedar en su casa y no votar a nadie. Y eso da el triunfo a Trump. Yo creo que una vez pasen las elecciones, hombre, lo tiene más fácil Netanyahu con una administración de Trump que con la de Harris, pero no creo que haya tampoco mucha diferencia. Yo creo que Netanyahu está tensando la cuerda en eso sí, porque, repito, le interesa más una administración de Trump de no querer firmar absolutamente nada. Aunque es cierto también que dentro de Israel, ya no digo en la sociedad civil, sino en sectores del poder, especialmente sectores del ejército israelí, empieza a haber críticas a esta política de Netanyahu, porque son militares, sobre todo el tema del Estado Mayor israelí, que está en estrecho contacto con el Estado Mayor norteamericano y con la Secretaría de Defensa norteamericana, que están más por la labor de entender que no puede vencer a Hamas y a Jipula simplemente con bombarderos y entrar, porque esto es una ideología y las ideas no mueren. Es decir, tú puedes eliminar a la gente, pero la idea no. Y que ya tendría que ir parándose el tema. Entonces, yo creo que vamos a ver si lo que Netanyahu hace es una huida hacia adelante o vemos durante unos días un poco de tranquilidad a la espera de lo que pase. Yo creo que, repito, todo está ahora muy mediatizado a lo que pase el día 5 o 6 de noviembre para saber definitivamente quién está al mando de la Casa Blanca. Pero en el tema con Israel mucha diferencia la validad que tampoco la va a ir. Bueno, pues dependientes de Oriente Medio también, desde luego, lo que pase en Estados Unidos va a afectar el conflicto en Ucrania. Pero antes de hablar de los planes de Trump te quiero preguntar por la OTAN. Un marrute que salía hace escasos minutos en una breve declaración y en apenas 2-3 minutos decía que ya tienen pruebas, que ya pueden hacer la confirmación oficial de que las tropas norcoreanas están en curso, están luchando del lado ruso. ¿Qué te parecen estas últimas afirmaciones por parte de la OTAN y sobre todo cómo pueden afectar al conflicto en Ucrania? Decía Rute que es una escalada. Bueno, supongo que lo que intentan es justificar el envío de tropas ya definitivamente o de manera oficial a tropas de la OTAN Ucrania. Porque entender es decir que si hay tropas en Corea del Norte o norcoreanas en el curso, en la zona de Kurs, pues entonces es un intento creo de justificar de cara a la opinión pública europea que se envíen tropas de la OTAN directamente ya para combatir con el ejército ucraniano. Que es el problema de que en Ucrania es la falta de soldados. Bueno, ya hay informaciones de que la zona de Donetsk pues se está derrumbando el frente y que hay avances sustanciales del ejército russo y que quizás a las mediados de mes pudieran haber avanzado casi 200 kilómetros. Esta es la realidad que tiene Ucrania que la llevamos diciendo desde hace muchos días cuando me ha sido preguntando. Bueno, yo no sé si hay tropas norcoreanas o no. Lo que sí sé, y esto hay pruebas evidentes, que en bombardeos que realizó Rusia en centros neurálgicos donde había las bases de lanzamiento de misiles desde Ucrania a Rusia, murieron soldados suecos, murieron soldados franceses, murieron soldados británicos y murieron soldados estadounidenses. Yo creo que no estaban ahí de vacaciones para pasar el día. Esta gente lo que estaba era, aparte de instruir al ejército ucraniano en el lanzamiento y la utilización de estas armas, las estaba disparando en ellos. Porque yo repito, tú puedes llevar las armas a Ucrania, pero la instrucción para el manejo de esas armas llega un tiempo. Un tiempo que Ucrania no tiene. Entonces, si las armas acaban de llegar a Ucrania, estos misiles de largo alcance acaban de llegar a Ucrania y al día siguiente se disparan, no lo está disparando el ejército ucraniano. No está disparando ejércitos que han llevado las armas ahí. Por otro acto, que hay tropas de la OTAN en Ucrania luchando contra el ejército ruso. Pues eso está demostrado. Bueno, esperemos a ver que Joutte que nos saca. Porque una cosa es decir que tiene las pruebas, pues ya igual que le pedían a Maduro que enseñe las actas electorales, pues que Joutte nos enseñe las pruebas reacientes que tiene de las tropas norcoreanas que están luchando en curso. Porque imagino, va a una prueba, si dice que las tiene, pues que las enseñe. Más allá del discurso, y ya está. Bueno, pues pendientes de las tropas de la OTAN, pendientes de las pruebas de la OTAN, veremos en algún momento lo enseñan. Ya Corea del Sur dice también que va a ir tomando medidas, por cierto, para un poco informar a nuestros espectadores, desde el principio, tanto la inteligencia ucraniana como la inteligencia surcoreana son las que dicen que tienen estas pruebas. son un poco los que están pues llevando a cabo todas estas informaciones. Muchísimas gracias, José Miguel, por estar con nosotros. Cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Yo creo que ahí queda. Pues ha sido un placer, Sergio, y hasta la próxima. ¡Gracias!